A pesar de que hicimos apenas la tarde, la bandera de Colombia, la más alta y más grande que la ciudad de Cali está aquí en el mirador de Iguomo Siloé, con el sonido de las balas del polígono de la Escuela de Carabineros. Eso que ustedes escuchan acá son balas de fusil en el polígono de la Escuela de Carabineros. Hoy, sábado 27 de abril de 24, con el saludo para Don Miguel, saludo para Inés Gómez Flores en España. Estamos desde el embalse del río Cañoralejo, con el polígono que están haciendo allá los carabineros o los invitados, quién sabe quién, y con la bandera más alta de Colombia y más grande en la ciudad de Cali, que está ubicada acá en el mirador de Iguomo Siloé. Este es Siloé, Siliteveño Tú, Siloé Siloé en el Facebook. Saludo con esta bandera que, a pesar del calor, el viento nos refresca y mueve la bandera de otra forma, de la parte baja hacia arriba. Normalmente se mueve de la parte de arriba hacia abajo. Hoy es sábado 27 de abril de 24. Un saludo para Don Miguel y para Inés Gómez Flores allá en España. Desde el embalse del río Cañoralejo nos dejamos con la estrella de Siloé, el ícono más importante de la montaña mágica de Siloé. Hoy es sábado 27 de abril de 24, con el cable aéreo de Siloé operando de forma normal.